¡Dañísimo! ¡Tacatatando loco! Elemento 28 Si tú eres loco, yo soy loquísimo Si tú eres malo, yo soy malísimo Si tú te he entregado, yo estoy entregadísimo Si te pasas, te damos entre muchísimo Si tú eres loco yo soy loquísimo Si tú eres malo yo soy malísimo Si tú te he entregado yo estoy entregadísimo Si te pasas te lo muestres muchísimo Copa de asicario Date quieto que en el rato en la calle yo soy durísimo Por más que corrando me alcanzan yo voy lejísimo Yo estoy claro que tú eres palomísimo Y con los palomos yo soy abusadorcísimo Carcelero, rapero, malísimo Cuando prendo el leño me pongo loquísimo Troteadísimo, arrebatadísimo Y me curo contigo chocadísimo Me dio pa' aquí porque tú no eres un MC Imitación mala de rapero de MTV Guarnajo frustrado solo por causa del agüí No force con molleto porque te puede morir Adiós me le arrodillo, ponle tu petillo Cuando te me envale entonces aprieto el gatillo Tu corazón ponte claro, de nadie yo me guío Yo estoy creando tu cuerpo pa' llenarme los bolsillos Si tú eres loco yo soy loquísimo Si tú eres malo yo soy malísimo Si tú te ha entregado yo estoy entregadísimo Si te pasa te da muestra muchísimo Si tú eres loco yo soy loquísimo Si tú eres malo yo soy malísimo Si tú te ha entregado yo estoy entregadísimo Si te pasa te da muestra muchísimo Si tú eres malo yo soy sorpresa desacatadisimo, desacatadisimo, tigueres tan loquisimo, tigueres tan loquisimo, desacatadisimo, desacatadisimo. Mi sicariato, instituto de rio, mi sicariato, la crema y nada, tengo mi sicariato, instituto, mi sicariato, la crema y nada. Tengo mi sicariato, instituto de lo desprogramao, este es el máximo nivel de los reos, que están fugao, la crema y nada, un rio loco, que están troteao, Beltrán y Musuato, controlando lo desesperao. Voy en drogao, voy a Perú, abucaki lo fiao, voy a cambiar mi ruta, aunque los radales me hagan llegao, amotinao, tú sabes los cuartos que se han cartao, por eso es que estoy frikiao, porque el sujeto está cortao. Cuidao mis pana que los tigueres están loquisimo, tan desacatadisimo, en la calle tanto palomisimo, desacatadisimo, tigueres están loquisimo, tigueres están loquisimo, palomisimo, desacatadisimo. Como al diablo, Elemento y Frank Cardi, maldito loco. Ratata Records. Dígale que tenemos la mercocha, y que ellos son parte del flex. Moskwandel. Blanco. Oh, wow. El detienes. Esto es nuevo para Rank. Moskwandel. La compañía de todo el maldito cuarto. Vamos a darle a la que escupan los dientes. No le pare, Beltrán. De dos novia. O tirale de tres, no le pare a na. Moskwandel. La compañía de todo el maldito cuarto. Y... ... ... ... ... ... ...